Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vengo muy feliz. He recibido un paquetito y como ven aquí está el paquetito, solo que bueno, tenía muchas ansias de ver qué era y hice trampa y ya lo abrí. Entonces pues aquí está, digamos, vamos a hacer que lo estoy abriendo. Qué tramposa, ¿verdad? Bueno, entenderán mis ansias. Tenía muchas ganas de saber qué era, entonces lo abrí y ahí venía envuelto en esto y como ven, de mis ansias, pues destrocé todo. Ay, me muero de la risa de ver lo ansiosa que soy. Y bueno, aquí están los esmaltes, entenderán aquí mi alegría. Son dos esmaltes magnéticos, de estos de efecto ojo de gato y la verdad están hermosísimos, estoy ansiosa por probarlos. Muy, muy, muy lindos. Como ven, profesional, ojo de gato y esta sería la serie, la BP-02. Me encanta, la verdad que están hermosísimos. Vamos a hacer la revisión muy pronto. Vamos a ver este otro, como ven, es igual. Efecto magnético, ojo de gato. No tenía ni mansito, pero ya lo conseguí, entonces haré la revisión lo más pronto posible. Este es el BP-01. Y bueno, pronto, pronto les estaré haciendo la revisión. Yo estaba un poco triste porque he tenido muchos problemas con el correo de aquí de Costa Rica para recibir mis paquetes. Y bueno, sorpresivamente me llegó este y estoy súper, súper feliz. De hecho, algunos paquetes se me quedaron allá prensados en la aduana y no los pude sacar. Y estaba muy, muy triste. Y bueno, ahora me llegaron estos y estoy súper feliz. Espero hacerles la revisión pronto. Muchísimas gracias por su atención. Besitos. Chau.